Mario, cuéntanos qué ha significado para ti vivir una vez más un campeonato ahora de los tigres del Licei. Bien contento de estar aquí, gracias siempre a los equipos que me han dado la oportunidad de venir aquí, siempre tratando de hacer el trabajo, gracias a Dios en mi segundo aquí y para adelante a celebrar ahora, bien contento. Mario, tú tienes una magia, algo especial, porque has venido con los gigantes, ganaste. Viniste con el Licei, ganaste. Y vuelve con el Licei, ganaste. Mario, ¿qué se siente otra vez ganar en la Liga Dominicana? No, esto es increíble aquí, los fanáticos, ya tú sabes, y más aquí con las Águilas, Águilas y Licei, que son los rivales más grandes. Bien contento de estar aquí, con este equipo, siempre fue el primero que me dio la oportunidad de venir a la República Dominicana y siempre me he agradecido con todos los fanáticos y bien agradecido con el staff y con la gerencia que siempre me traje, confía en mí. Mario, un play lleno, a capacidad del Estadio Cibao, ustedes vienen de una derrota en un octavo juego. La mentalidad, ¿cómo ustedes se enfocaron para este juego de hoy? Tú sabes, un juego más y gracias a Dios y gracias a todas esas oraciones que tuvimos, yo creo que eso fue lo más importante, que siempre pusimos a Dios por delante y Él nos ayudó. Tú sabes que sabíamos que no iba a ser fácil porque a las Águilas hay que darle crédito. Es un buen equipo, es un equipo que viene de abajo y ellos juegan con el corazón. Pero el Dicey, yo estoy súper agradecido con todo y bien contento porque ellos me dieron la oportunidad y ellos de verdad también juegan con un corazón. ¿A quién tú le dedicas esta corona? Primero que nada, a Dios, porque tú sabes, Él es el que nos puso aquí donde nosotros estamos y a mi esposa, a mi hija que me está esperando allá en el hotel y a toda mi familia, a mis hijas en Puerto Rico, a mi mamá, a mi papá, a todos allá. Gracias, Mare, por tu tiempo y felicidades. Gracias.